Quiero opinar sobre la detención de Jaime Rodríguez. Es un asunto del Estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal. Aclararlo, ¿no? Esto. Se tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre les recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad. Entonces, se debe de informar cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas, transparentar todo. Y como son asuntos importantes, se tiene que informar bien a todos los ciudadanos. Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. Eso no. Pero, ¿tienen intención precisamente al no difuminar el rostro del gobernador? ¿Se pueden utilizar como elemento para desvirtuar el caso? Puede ser, pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad. Y como decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad, se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben de permitir. Entonces, no me gustaron las fotos y ojalá y no vuelva eso a suceder. ¿Mande? No, porque es un asunto de Nuevo León. Es la soberanía del Estado de Nuevo León. Ellos son independientes, son autónomos, yo respeto sus decisiones. ¿Mande? Gracias por ver el video.